Todo lado lo que se habla de Venezuela, constantemente la gente tiene una opinión en relación a Venezuela, en las calles, todos hablando del tema realmente porque es algo que sorprende, es algo que no deja tranquila a la gente y que los venezolanos en este momento están, gran parte de ellos molestos, porque ellos sintieron el domingo a través de la votación que podían realizar un cambio en su país, por eso participaron de manera masiva, se dice que participó más del 50%, o sea estamos hablando de un poco más de 10 millones de personas que participaron porque eran 20 millones los que estaban llamados a votar del padrón electoral y claro, todos expectantes el domingo esperando los resultados cuando de repente a partir de las 8 de la noche aproximadamente se cae la página del Consejo Nacional Electoral y yo como boliviano seguramente usted decía ¡Ah caramba! ¡Esto ya lo viví! Y sí, aparece Diosdado Cabello, que es el presidente del Partido Socialista de Venezuela y dice básicamente casi lo mismo, casi las mismas palabras que utilizó luego el Consejo Nacional Electoral a eso de la medianoche, pasada la medianoche, yo ya me había ido a dormir, le comento, pero aparece Diosdado Cabello a eso de las 10 de la noche diciendo enseguida va a venir el Consejo Nacional Electoral y va a mostrar una tendencia irreversible y ya vamos a estar celebrando lo que ya sabemos que tenemos que celebrar más o menos y bueno, daba ya la sensación de que algo andaba raro hasta ahora, y si ustedes, un poco explicándoles cómo es este tema de la votación en Venezuela es un sistema bastante seguro, es un sistema bastante interesante, muy bien hecho que de hecho el Centro Carter en algún momento que participó como veedor internacional como observador internacional Centro Carter, financiado por el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos que realiza observación electoral en el mundo, bastante prestigiada la institución alguna vez dijo que era el sistema más seguro del mundo lo que pasa es que cuando un venezolano va y vota, le piden su documento esta persona va a una máquina en la que coloca la carita del partido por el que está votando la carita del candidato y se imprime una hojita en la que dice por quién ha votado entonces esa máquina no puede alterar nada, esa máquina solamente imprime un comprobante de quién ha votado, entonces ese comprobante que dice usted ha votado por Nicolás Maduro usted ha votado por González Urrutia, va y se deposita en un ánfora, en una urna al final la contabilización de los votos se imprime un acta donde como ya hemos visto los videos virales, mostraba por ejemplo González Urrutia 400 y pico y Maduro 63 y así videos como ese, no sé si ustedes lo han visto pero habían por montones en las redes sociales no vi uno solo en el que haya un video en el que haya ganado Maduro en alguna mesa de todos sus videos que se han publicado al parecer según lo que dice la oposición todas las actas que ellos manifiestan tener más del 80% de las mismas le darían una victoria a González Urrutia del 63% frente al 30% de Maduro mientras que el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral que lo publicó el señor Elvis Amoroso, amigo personal de Nicolás Maduro decía que había ganado por 51% de Maduro versus 44% lo había hecho con un 80% del supuesto escrutinio cuando faltaban 2 millones de votos 5.1 millones de votos que tenía Maduro y 4.4 millones de votos que tenía González o sea esos 2 millones de votos que faltaban contabilizar hubieran podido cambiar la historia pero supuestamente era irreversible no sé cómo 2 millones de votos iban a hacer irreversible la situación pero bueno, la cosa es que hay mucha duda la cosa es que está muriendo gente porque no creen en absoluto en lo que se está haciendo por parte del chavismo la página del Consejo Nacional Electoral hasta ahora, al momento de cierre de edición de este programa sigue caída, supuestamente por un hackeo que se realizó desde Macedonia del Norte además, en el Mar Báltico así que, honestamente, es una situación absolutamente confusa y la gente que está protestando en las calles dice que es un fraude abiertamente y que están dispuestos a pelear contra esto Maduro obviamente está ahí con la misma retórica más bien de encarcelar a todo el mundo dice que va a construir una nueva cárcel para atender a toda esta gente así que sí, Venezuela hoy vive una situación que podría derivar en aún más violencia pero parece que la gente va a continuar en las calles y este sábado se prevé una concentración masiva porque ha llamado adelante la opositora María Corina Machado y se espera que va a ser masiva y el chavismo también está pidiendo una manifestación abierta de sus seguidores lo cual seguramente podrá derivar en algunos amagues de violencia o tal vez violencia abierta directamente a continuación estos dos cuadros que hablan del tema a ver, ¿cómo votaron los países? de esto hubo un encuentro de la OEA para pedirle al Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicar las actas electorales que hasta ahora no han sido publicadas solo han dado un resultado de un supuesto cálculo bueno, todos estos países Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana, Surinam, Uruguay y Argentina han votado a favor de que publiquen las actas electorales se han abstenido Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia Granada, Honduras, Cristóbal y Nieves Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Bahamas y los ausentes fueron Dominicana, México, San Vicente y las Granadinas Trinidad y Tobago y Venezuela ahí está el mapa bueno, obviamente aquí está Venezuela en cifras indicadores económicos población 25.5 millones producto interno bruto de 100.2 3 miles de millones de dólares deuda nacional 4.2 billones de dólares tasa de inflación 51.4 tasa de desempleo 5.5 por ciento salario mínimo 130 dólares tasa de pobreza 82 por ciento tasa de pobreza extrema 53 por ciento estos datos son de estatista y la verdad es que debo decir que me imagino que la deuda son 4.200 millones de dólares billones creo que es demasiado dinero o sea, es un monto muy exagerado me parece que puede haber un error ahí bien, a ver, vamos a saludar a nuestro entrevistado él es venezolano es docente en una universidad en Colombia él desde Colombia nos nos acompaña para el análisis Víctor Juárez Chacón bienvenido, muy buenas tardes muy buenas tardes Jorge y agradecido por la oportunidad para poder ir aclarando distintos elementos vinculados del análisis de la situación política interna venezolana y su repercusión en el escenario internacional muy bien bueno, hasta ahora lo que más se pide y de hecho incluso la presión internacional de aliados de izquierda como Brasil, Colombia y México es la publicación de las actas esto ya ha tomado casi una semana y hasta ahora no han sido publicadas lo cual siembra todavía aún mayor duda de si estuvieran realizando algún cambio de las actas que es este papel que imprime esta ánfora, esta máquina que, bueno, como lo había dicho el Centro Carter dice que es uno de los sistemas más seguros del mundo sí, sin lugar a dudas el tema central ahorita por parte de la Mesa de Unidad Democrática es solicitar con urgencia y distintos sectores de la sociedad venezolana es solicitar con urgencia la publicación de los resultados mesa por mesa de las actas y también de todo el proceso de auditoría posterior a la jornada electoral creo que es fundamental hacer especial aclaratoria desde el punto de vista técnico esto es un procedimiento que está dentro de las leyes que ellos mismos crearon que creó el régimen de Nicolás Maduro para generar las condiciones institucionales de desarrollo de cualquier elección en Venezuela estos protocolos posterior a la publicación del primer volentín la noche del día domingo no se han cumplido en primer lugar no se ha garantizado un proceso de auditoría del sistema de transmisión de datos o lo que se conoce la auditoría de las telecomunicaciones en segundo lugar no se han hecho un proceso de auditoría por parte de los resultados de cada una de las mesas y de los centros electorales y en tercer lugar no se han generado las condiciones para poder certificar por parte de los distintos actores políticos que los datos que emite o que publica el Consejo Nacional Electoral en su primer o segundo boletín que fue publicado el día de ayer viernes coincida con lo que se establece o el respaldo que el soporte que se tiene de las mesas electorales entonces básicamente el chavismo está incumpliendo sus propias reglas de juego está incumpliendo sus propios parámetros jurídicos y evidentemente como ya lo ha denunciado el centro cárter no cumple una elección que no cumple las garantías democráticas básicas para que se garantice o para que se preserve la voluntad popular en ese sentido debemos también aclarar que el centro cárter no hizo un informe ok de observación internacional simplemente se vio limitado de acuerdo a los obstáculos que puso el gobierno a hacer un proceso de acompañamiento por eso es que el día lunes y el día martes se publica el pronunciamiento del centro cárter cuando hablamos de proceso de observación electoral esto implica que el despliegue de un grupo numeroso de técnicos en los distintos centros electorales también de acompañamiento a la campaña electoral y el día siguiente de la elección se publica un informe con unos parámetros de medición unos instrumentos de verificación para compartir unas conclusiones de este informe técnico eso no ha ocurrido y no va a ocurrir porque el gobierno no permitió el ingreso de visiones de observación internacional por parte de la organización de estados americanos por parte de la unión europea e incluso del propio centro cárter que el mismo ministro de defensa hasta ahora ha alabado antes de la elección ha destacado su labor en los procesos electorales del mundo y hoy día no legitima y no le da validez a la posición de un centro tan reconocido a nivel internacional ahora estimado Víctor en relación yo leía un análisis súper interesante de la BBC que le hacían justamente una persona que había escrito un libro a un politólogo y decía algo así el 2013 o el 2015 en realidad cuando hubo el desconocimiento a la presidencia de Maduro y se colocó a un presidente interino que era el presidente de la asamblea legislativa venezolana Juan Guaidó fue reconocido por más de 60 países en ese momento la economía venezolana se encontraba muchísimo peor de lo que se encuentra hoy el éxodo estaba en ese momento llevándose a cabo más de 8 millones de personas entonces han salido del país y en un momento de tanta debilidad no han podido deshacerse de Maduro ahora cuando tiene sus alianzas con China con Irán con Rusia son tan fuertes tanto que Rusia Putin lo ha invitado a la próxima cumbre de los BRICS es decir está mucho más fortalecido que en ese momento todo parece indicar que esto se va a quedar tal cual las dudas se van a despejar desde desde el ente judicial perdón el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ahora va a seguramente certificar dichas elecciones y parece que ahí va a quedar la represión una vez más se va a apoderar de las calles de Venezuela el ejército los policías van a anular cualquier protesta pacífica van a encarcelar a cualquier cantidad de personas los van a torturar ya lo conocemos hay un informe de la ONU de Michelle Bachelet de cómo se lleva adelante este tema los colectivos igual así que tú qué escenario ves en relación a esto y te lo planteo como internacionalista como analista político considero de forma muy categórica de que ahorita la oposición su principal enemigo es el tiempo y el principal aliado del gobierno es dicho factor en ese sentido veo con preocupación de que se pueda estar planteando un nuevo escenario similar al que tú describiste perfectamente o en el caso del señor Juan Guaidó se denomina en las redes sociales como un Guaidó 2.0 eso no puede permitir la oposición que ocurra porque creo que es importante aclararle a los televidentes y hablarle con la mayor honestidad ahorita si bien la oposición tuvo una mayoría de votos ok el principio partiendo de un principio de legitimidad el candidato González Urrutia no es el presidente electo o no es el virtual al presidente de Venezuela que fue lo que se utilizó la figura del interinato del gobierno paralelo fue una política y una estrategia de total fracaso para la oposición venezolana y que generó un escenario de incertidumbre a nivel internacional en el cual muchos países se sintieron defraudados se sintieron engañados por parte de la oposición quiero hacer especial hincapié de esto que en este momento cuando varios países han se han pronunciado públicamente reconociendo al candidato de la oposición González Urrutia como el candidato electo victorioso en ese sentido considero con la mayor honestidad que es un gran error partiendo del principio de legitimidad y nos vamos a un ejemplo concreto ahorita la línea de mando dentro de las fuerzas armadas atienden a los intereses del régimen de Nicolás Maduro el que tiene el control del orden público el que tiene el control del Consejo Nacional Electoral del Tribunal Supremo de Justicia es Nicolás Maduro entonces debemos ser lo más franco lo más directo posible en alertar de que esta tesis del gobierno interino la oposición no pueda caer nuevamente en el error por otro lado si considero que a nivel discursivo el comando de campaña y María Corina Machado en persona ha manejado la situación de la forma más prudente posible pero debe estar pendiente no caer el mismo error porque la tesis del gobierno interino lo que contribuye es a entorpecer o enturbiar una relación y una situación interna desde el punto de vista político que va a extenderse por los próximos meses favoreciendo principalmente a el gobierno o a la dictadura de Nicolás Maduro ok y sobre el tema el Tribunal Supremo de Justicia como lo observamos el día de ayer viernes básicamente lo que hizo el gobierno fue eximir de responsabilidades al Consejo Nacional Electoral y trasladar todo el centro de atención en el Tribunal Supremo de Justicia es decir yo hoy como venezolano ok como ciudadano no como profesor o como analista como ciudadano quisiera saber el escrutinio de mi mesa de mi mesa de votación o quisiera saber el proceso de auditoría y es un derecho que me ampara la ley para solicitarlo y ya no puedo acudir al Consejo Nacional Electoral sino tengo que acudir al Tribunal Supremo de Justicia entonces palabras más palabras menos el gobierno concentra el proceso un proceso que se debió concentrar en el tema del respeto a la voluntad popular al trabajo del Consejo Nacional Electoral ahora pasa a ser judicializado y tener todo en la última palabra o en la última jugada el Tribunal Supremo de Justicia que es la que anunció el día de ayer el proceso de verificación y recepción de todas las actas por parte de los candidatos entonces muy debemos aclarar en ese sentido que el Tribunal Supremo de Justicia sigue teniendo la última palabra y ayer ocurrió un hecho muy particular de los 10 candidatos el único que no acudió a la cita del Tribunal Supremo buscando su lógica discursiva fue el candidato Edmundo González lo que le pudiera implicar desde la perspectiva y la forma totalitaria que ve el gobierno de Nicolás Maduro le pudiera implicar la ausencia el día de ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia el inicio de un proceso judicial un proceso jurídico que puede desencadenar en su posible detención ahora Víctor ya para terminar dictadores en la historia y digo dictadores porque si todo esto concluye y finalmente se reconoce la presidencia de Maduro por parte de algunos países y se hace del poder sin presentar los documentos sin presentar las actas y absolutamente nada se puede hablar ya casi de una dictadura dictadores han caído en la historia tenemos el caso de Rumania Ceauchescu tenemos el caso de Gaddafi incluso tenemos la salida de la colonia británica de India con la huelga de Gandhi es decir hay mecanismos mecanismos pacíficos y violentos que pueden llegar a la caída de dictadores caramba hasta la Unión Soviética ha caído y hacían caer las estatuas de Lenin así que ¿qué posibilidad de que una acción ciudadana se interponga a las balas de los militares y la represión de la policía? Yo creo que como tú bien lo planteas y los ejemplos internacionales hablan por sí solo creo que ahorita el punto central y una posible salida es aumentar los niveles de concentración en las distintas ciudades a través de la manifestación pacífica a través de la manifestación ciudadana y hacer presión en las calles por parte de ese electorado que se siente defraudado que se siente estafado por el mismo sistema porque básicamente lo que quieren estos gobiernos totalitarios es que generar o imponer la sensación de que todo está perdido y no hay nada por hacer en ese sentido considero pertinente el punto central de la agenda primero garantizar la seguridad de María Corina Machado y el candidato en Mundo González en segundo lugar establecer una agenda clara de movilización permanente a lo interno de Venezuela siempre alertando cualquier ola represiva que ya lo que hemos visto esta semana es una muestra y es un claro ejemplo y en tercer lugar abrir la posibilidad para un proceso de negociación con intervención de actores o países reconocidos entre las partes que pueda llegar a establecer una ruta o una hoja concreta de salida pacífica de la controversia específicamente creo que el punto de partida de ese proceso de negociación sería establecer las condiciones para la realización de una auditoría certificada a nivel internacional que permita darle la tranquilidad a la población que desde el punto de vista técnico los resultados reales sean publicados y se respete la voluntad popular pero creo fundamentalmente y si me pregunta desde mi punto de vista es que en la medida que va pasando el tiempo la tensión en la calle se va enfriando se va bajando y esto va a beneficiar sin lugar a dudas a el señor Maduro para perpetrarse en el poder y lo que él busca principalmente es imponer esa sensación en la población de que no hay nada que hacer que todo está perdido y todo está controlado de igual forma es importante destacar el posible fracturas internas que se puedan presentar en escenarios represivos dentro del mismo gobierno que actores de gran resonancia pública nacional e internacional no estén dispuestos a asumir el costo político de la violación de derechos humanos que recordemos que es un tema que no prescribe ante los distintos organismos internacionales y por ejemplo en el caso de la organización de estados americanos ya viene adelantando un proceso en la corte penal internacional para juzgar recordemos que la corte penal internacional no juzga estados es la corte internacional de justicia en el caso de la corte penal internacional va a establecer responsabilidades directas a Nicolás Maduro Diosdado Cabello Jorge Rodríguez y Silvia Flores con respecto a las posibles consecuencias de escenarios masivos de violación de derechos humanos bueno Víctor le agradecemos un montón por su participación acá con nosotros en RTP Mundo un abrazo muchas gracias por la invitación y esperemos vernos pronto para seguir analizando la situación política interna en Venezuela y su repercusión internacional suerte gracias ok si bueno la verdad es que esto no huele nada bien les digo si no se presentan las actas y si se hacen con la victoria así nomás con un simple cálculo que quien sabe donde se habrán inventado porque si no tienes las pruebas para decir acá está pues nadie te cree ni siquiera hasta tus propios aliados tus propios aliados te están pidiendo que lo hagas la cosa es que va a pasar después porque en este momento Lula y demás Lula Petro y el señor López Obrador están tratando de estar todavía junto con Maduro para ver cómo resolver la cosa ellos son los neutrales ahorita son clave porque hasta Boric que es de izquierda le ha dado la espalda completamente a Maduro estos tres podrían representar en cuanto a la presión a Maduro la salida probablemente a menos de que Maduro igual los desoiga y sencillamente decida irse con lo que ha publicado y punto